Yo abrí el programa planteando que ya no se puede seguir con la dicotomía entre salud y economía que es salud y economía, porque la verdad es que lo que estamos viendo y lo deben ver ustedes en los municipios, el sufrimiento de las pymes, el cierre de comercios es realmente atroz. ¿Cómo creen que va a salir esto adelante? Mirá Antonio, sí, por supuesto que no es la salud o la economía. Está claro que se elige priorizar la salud porque si no una economía enferma no tiene trabajadores, está claro. Me parece que todavía hablar de flexibilización me parece todavía muy apresurado. Me parece que en la Argentina hoy tuvimos una reunión en Urlingan con el gobernador, ayer el presidente habló hace dos días que la provincia de Buenos Aires y las distintas provincias van a administrar su flexibilización, convocó a un grupo de intendentes del Conurbano en donde la verdad la postura de esa enorme mayoría no es flexibilizar, es pensar en cómo nosotros seguimos cuidando a nuestros vecinos. Yo te escuché cuando comenzaba, Antonio, el éxito de esta pandemia que se puede ver en el resultado, el reflejo del Conurbano. Tenemos que ser muy cuidadosos, tenemos que trabajar todos juntos, ser solidarios. Yo creo que el argentino está siendo muy solidario y por supuesto, ir atendiendo lo que está haciendo el gobierno, yo creo que estamos ante un hecho inédito en el mundo, un presidente que vio venir, que por supuesto supo leer lo que pasaba en el mundo y apresuradamente, rápidamente, tomó una decisión que no había tomado nadie. Yo no te cuento lo que yo veo, se están fundiendo la mayor parte de los comercios. Sin ninguna duda, sin ninguna duda. Entonces, digo, yo entiendo, vamos, es buenísimo lo de la salud. Después explícame qué hace con una Argentina con el 50% de pobres. O más. O más, es decir, vivimos todo el Estado. No sé de qué Estado tampoco, ¿no? Sí, también, déjame tratar de ir en la misma línea de Martín. Me parece que hay una falsa dicotomía ahí, porque si vos empezás a flexibilizar, pero empezamos a contar los muertos de asientos, la economía tampoco va a arrancar. Porque la gente se va a autorrecluir, sobre todo aquellos que tienen capacidad de consumo, que son los que pueden hacer mover a la economía. Entonces, no hay una salida fácil, eso está claro. El mundo no ha encontrado una salida fácil, es difícil que nosotros la encontremos. Los que minimizaron este fenómeno de entrada, hoy están con 22.000 muertos. Pero son otros países, con otras espaldas, que pueden bancarse esto. También tienen, es cierto, Antonio, también tienen otra espalda sanitaria. Sí, sí, por eso mi pregunta es, yo sin duda está bárbaro lo que hizo el gobierno hasta ahora. ¿No es momento de hacer a la par algo económico? Yo creo que se está buscando, bueno, semana a semana hay actividades que se van flexibilizando. La actividad forestal hace una semana, aserraderos, corralones de material, se va aprobando de a poco. También uno tiene que ver cómo se cumple. Parece que no es tan fácil encontrar ese equilibrio. Lo que digo es, nuestra realidad en Argentina es débil económicamente, pero también es débil desde el punto de vista sanitario. No es que estamos fuerte en un costado y entonces, yo lo que digo es, tampoco uno puede imaginar que si libera la circulación... Es que yo no sé si tenés que liberar. Claro, hay que ser muy selectivo. Fundamentalmente, me parece a mí, si por lo pronto acelerá la llegada de dinero a las pymes. Sin ninguna duda. Que no están llegando. No, todavía... No, todavía no le da tranquilidad al tipo que tiene un comercio que le llega el dinero para pagar los sueldos. Entendamos que todavía no hemos cumplido 30 días, ¿no? Fueron 10, 11 días del mes de marzo, donde con muchas dificultades, muchas pymes, pudieron cumplir sus sueldos y haberlo pagado. Creo que el gobierno ha comenzado a trabajar en eso. Seguramente, esto es todo lo que es muy dinámico. Seguro. Son medidas excepcionales para un momento excepcional en el mundo. Todos los días, seguramente, cuando se lanzó el primer día la línea de crédito, parecía una medida extraordinaria y a las 48 horas ya parecía antigua y vieja. Creo que se va a ir aprendiendo y se va trabajando todos los días en eso. Ahí en el informe se veía que un comerciante pedía que haya posibilidades de bajar los impuestos municipales. ¿Ustedes en sus distritos ven la posibilidad de que esto exista a futuro o se está charlando? En nuestro caso, igual que lo hicimos ya el año pasado, cuando la crisis también era difícil para los pequeños comercios, estamos eximiendo la tasa de actividades, segura y higiene, cada municipio la llama de distinta manera. Hemos prorrogado todos los plazos de vencimiento, estamos acompañando. El peso de la tasa municipal respecto de impuestos como ingresos brutos o el IVA es menor, pero estamos acompañando, creo que todos nosotros estamos en esa actitud. Está claro que todos entendemos algo, uno no puede pedirle eternamente a las pymes que paguen los sueldos si no hay trabajo. Esa magia no existe, en el mundo no existe, no podemos inventar la rueda. Con lo cual vamos a tener que encontrar mecanismos de transferencia del Estado al sector privado para ayudar y sostener. También nos pasa a nosotros como municipios, porque de alguna manera somos como la pyme del Estado, lo que no ingresa no lo podemos gastar. Tenemos que brindar servicios, tenemos que brindar servicios. Bueno, hay una distinta realidad, 135 municipios, recién fuera del aire hablábamos con Jorge, hay muchos municipios que fuimos previendo situaciones, no una pandemia, pero sí quienes tenemos más de un mandato en las intendencias, muchos de ellos hemos hecho una previsión y tenemos acumulado para sostener un ritmo que rápidamente... Dos meses, pero dos meses, en este momento tan dinámico es un montón. Pero dos meses es ahora, para esa hora, vos tuviste que pagar marzo, pero ahora tenés todo abril adentro. Por eso hemos estado con el presidente, hemos estado con el gobernador, se están buscando mecanismos, hoy mismo se vuelve a hablar de eso, sé que mañana también Cambiemos tiene reunión con el gobernador, y se va a ir encontrando una manera, porque también no sólo pagar a cada uno de los salarios, a cada uno de nuestros trabajadores, sino el servicio hay que prestar, el servicio de residuos, de recolección, hay que prestarlo. Los hospitales deben estar abiertos, hay que pagar los insumos y hay que pagar a los médicos. Todo eso trae un trabajo dinámico, de mucho trabajo, de muchas horas. Estás hablando, perdón, de dos meses. Acá para un comerciante que es la persona que entrevisté la semana pasada, un día es una eternidad. Exactamente. Y en el plan, o la hipotética idea de entrar en un crédito, también los pone con agua al cuello que minuto a minuto va creciendo. Y encima tienen, en el caso de Zona Norte, miedo a endeudarse y que después vayan sus bienes a remate y demás, en una cadena interminable. ¿Remate de quién? De propiedades o de lo que tengan, porque tienen temor. Yo no tengo antecedentes en Vicente López que se... Ah, un banco, ¿no? No, pero como dijo Zona Norte... Perdón, en la incertidumbre, sí, estoy hablando puntualmente de San Isidro. En el caso de tanta incertidumbre, la persona dice, ¿qué hago? Cierro parciana acá, trato de pagar lo poco que puedo, ya me puse a laburar yo, dejé a mis empleados, me arremangué y todo, pero ya no llego ni hasta... La verdad, igual tiene la suerte de que puede abrir esa persona. Y tiene la suerte de que puede abrir porque era... Pero no tiene consumidor. Claro. O tiene poco... Y no subió los precios. Tiene poco mercado, claro. No subió los precios. Pero el tipo que tiene el comercio... Cerrado. ...o la pyme, que no hace nada, que tiene que pagar igual el alquiler, que tiene que pagar la luz, porque la luz la tiene que pagar igual. Que la alquiler ya no lo está pagando para pagar el sueldo. Los impuestos los tiene que pagar, pero eso es lo primero. Sí, la luz tendrá una prórroga de 60 días como... Digo, cada cosa se va a tener que ir solucionando... Pero las tarjetas de crédito que te prorrogaron el pago en 43% de tasa o 49%. Una locura. Estamos a acuerdo. Para pagar el saldo que lo pagás en cuotas, pero con interés. Yo igual, digo, y entiendo la preocupación de la gente, lo vemos todo el día en la calle. Digo, hoy ya no hay sábado, domingo, descanso, familias, todos los días. Digo, todos. Ustedes han cambiado su forma de vida, cada uno de los trabajadores, de los desocupados, de los angustiados. Pero yo sigo con esto y quiero seguir dando este mensaje esperanzador. Digo, tenemos un gobierno, digo, les guste, al que les guste, digo, que está atento a esa necesidad y a esa forma de trabajar dinámica. Seguramente van a faltar cosas y la gente tiene su último para fin de mes. Se van a tomar medidas todos los días, las que hagan necesarios, porque sin Estado, sin Estado, Antonio, no se sale. No tengo la menor duda, pero en esta situación no tengo la menor duda que sin Estado no se sale. ¿Alguna medida que ya hayan hablado o que se les hayan adelantado o que se pueden tomar? No, las que ha tomado, las que ha dado ya el presidente, la que ha dado Guzmán, que tiene que ver con los repros, que tiene que ver con los créditos. Seguramente ahora se están trabajando las otras dos categorías de monotributistas para esta semana. Seguramente va a haber rápidamente, son más de 700.000 que están en ese segmento. Y seguramente para el fin de semana va a haber otra vez, porque cada vez las escalas son mayores que van quedando sin ingreso. Respecto de la flexibilización de la cuarentena por sectores, por barrios, en el conurbano hay muchas villas y existe la posibilidad también de que algunas villas pidan que esos barrios queden aislados, pero que se pueda caminar dentro del barrio. ¿A ustedes tienen previsto hacer este tipo de flexibilización en sus distritos? Y también si se los han pedido. Nosotros tenemos el día miércoles, comenzamos una prueba en dos barrios de Lomas de Zamora, conjuntamente con la Secretaría de Salud, las organizaciones sociales, en dos barrios. Vamos a hacer una prueba tanto en Lavallol como en el barrio Obrero. Pero el problema es que comenzamos el día miércoles. Pasado. No, no, vamos a comenzar el día miércoles. Ya pidieron autorización. Sí, ya pedimos, lo estamos haciendo. Ahora, ¿qué pasa con eso? Tiene que ser muy finito, muy trabajada, porque el aislamiento social, lo que queda es, esa persona que llega a salir, el cuidado que tiene, no alcanza con solo tomarle la fiebre y hacerle poner alcohol en gel. Hay que ver dónde trabaja esa persona, hacia dónde se traslada. Por eso vamos a comenzar con pequeños barrios en Lomas de Zamora. Entendemos que hay prácticamente un millón de habitantes. Por ahí la flexibilización se puede hacer en alguna provincia, en algún barrio, en alguna ciudad del interior. El conurbano guarense es mucho más complejo. ¿Y en Vicente López? Nosotros estamos viendo un cumplimiento muy alto, inclusive en zonas de barrios más populares, en la Villa de las Flores, o en Cibori, o en La Loma. La verdad que hay un compromiso importante. Nosotros vamos a sostener el sistema como está planteado hasta hoy. Igual lo que tenemos que entender es que no hay una solución para un municipio y para otro. Vicente López termina y empieza San Martín. No, es todo lámbar. Tenemos que encontrar mecanismos únicos que sirvan en general, porque además la gente se mueve, va, viene. No es que el almacén que le queda más cerca al de las flores es necesariamente el que está en Vicente López. Por ahí se cruza San Martín. Entonces tenemos que encontrar mecanismos uniformes. ¿Me pasa lo mismo con la ciudad de Buenos Aires o me pasa lo mismo con San Isidro? Tenemos que ir encontrando esos mecanismos. Hasta ahora, en Vicente López lo que vemos es un grado de cumplimiento muy alto. Les hago una última pregunta para ambos, la misma. ¿Qué creen que va a cambiar después de esto? Primero, yo no sé cómo termina esto. Sí creo que tenemos que poner mucha atención los próximos meses en cómo tratamos a los adultos mayores. Hace unos días tuvimos una entrevista, una bioconferencia con Fernán Quirós, Horacio, 20 intendentes, y a mí me gustó una definición que él dio ahí, que yo la tomé como propia. Frente a cualquier adulto mayor con el que estemos en contacto, manejémonos como si fuéramos portadores de la enfermedad. Esa es la mejor postura que podemos tener, porque el problema es que esta es una enfermedad silenciosa, podemos tenerla, y bueno, por ahí si sos joven, ya fas. Ahora, frente a cualquier adulto mayor, aún el que viva con nosotros, comportémonos como si fuéramos portadores de la enfermedad. Eso yo creo que va a durar mucho tiempo. Eso tiene mucho que ver con el día después, porque hasta que no encontremos una vacuna o un remedio, un tratamiento muy certero, a los adultos mayores los vamos a tener que seguir tratando con distancia social importante, sin utilizar los mismos utensilios, tratando de no compartir baños si se puede. Así que eso es parte de lo que nos va a dejar. Después hay cambios. La incorporación de la tecnología, creo que en dos meses recorrimos el camino que tal vez nos hubiera llevado cinco años de cambio cultural. Esas son cosas que han cambiado. Martín. Coincido bastante con lo que decía Jorge, porque justo estábamos hablando qué es lo que nos va a dejar. El problema es que lo vemos muy lejos. Entonces, en el mientras tanto, pedirle a los argentinos que sigan siendo solidarios, que se ha despertado esa solidaridad que muchas veces nos han dicho que no la teníamos. Para trabajar con penetrado en que podemos ser solidarios con el vecino, que podemos ayudar a nuestros argentinos, que podemos ayudar a nuestros adultos mayores y tratar y estar convencidos que de esto se sale si nos quedamos en casa. Hoy no hay otra solución. Martín, muchas gracias. Gracias, doctor. Muchas gracias. Esto...